Y a una distancia de casi 400 millones de kilómetros desde la Tierra, el vehículo de exploración espacial marciano Churong ha completado un trayecto de más de 500 metros en el planeta rojo. La Administración Nacional Espacial de China indicó que el rover está próximo de llegar a un nuevo punto en su misión, explorar una colina de arena y su periferia. Churong forma parte de la misión Tianwen que estudiará la formación del planeta Marte y sus características geológicas. El orbitador Tianwen-1 ha hecho un recorrido a lo largo de 359 días. Las autoridades espaciales del país afirman que tanto el vehículo de exploración como el orbitador funcionan correctamente.